Este acuerdo es consecuencia de diálogos que ya venimos realizando desde hace un tiempo con el gobernador de la provincia, los equipos de la provincia de Salta y de la provincia de Misiones. Particularmente en la provincia se desarrolló un software de dominio público, un programa para aplicar tecnología en lo que significa el blindaje de los sectores más vulnerables, particularmente los niños de mayor vulnerabilidad. La Argentina está viviendo una situación realmente dramática en términos de lo que significa la infantilización de la pobreza. Con los pocos recursos que tenemos en las provincias del norte argentino, necesitamos ser el doble deficiente que lo que podríamos ser en otras circunstancias porque hay que lograr mucho mayor inclusión con los recursos que tenemos. Para eso hemos diseñado un programa de trabajo que ya lo hemos exportado a Paraguay, a Colombia, a Bolivia, lo estamos haciendo a Brasil y algunas provincias argentinas. Tiene que ver con algo que hasta ahora no se está usando mucho, por lo menos en nuestra región a nivel de Latinoamérica, que tiene que ver con la aplicación de tecnología en lo que significan las políticas sociales. Ustedes ven enorme utilización de tecnología en el sistema financiero, en algunas actividades productivas, obviamente en desarrollo industrial y demás, pero no en políticas sociales. Y nosotros entendemos que es ahí en donde más esfuerzo hay que poner. Lo que hemos firmado hoy es un convenio para que la provincia de Misiones puede utilizar este programa, que lo podamos hacer juntos para ahorrarnos años de desarrollo, años de prueba y error, ya utilizando un sistema ya aprobado. ¿Qué resultados concretos permite lograr este programa? Mirá, hay indicadores duros, dolorosos, de los cuales uno puede sacar conclusiones. Nosotros empezamos este tipo de programa, por ejemplo, con una mortalidad infantil de más del 15 por mil, hoy está en el 9.2 por mil. La tasa de mortalidad materna que superaba el 8 por 10 mil, hoy está en el 1,5 por 10 mil. ¿Qué pasa? Los recursos no son infinitos, lo que hay que hacer es lograr mayor precisión georreferenciada, nominada en cada uno de los beneficiarios del sistema con un seguimiento que te permite una especie de tablero de control que te va marcando los distintos niveles de alarma respecto de la situación de vulnerabilidad de los niños. Estos son programas que los hemos desarrollado con UNICEF, con Microsoft y que hoy son de dominio público. ¿El presupuesto dónde sale, doctor? Es el presupuesto que utilizamos hoy en política social, pero mejor usado justamente con aplicación de tecnología que nos permite ir precisamente al lugar en donde hay una necesidad y no, en términos generales, en donde se pierde mucho. Bien, lo dijiste muy bien, la experiencia de Salta, tener ya pasos recorridos en una cuestión importante que es, como decimos los médicos, para hacer un buen tratamiento tenemos que hacer un buen diagnóstico y justamente este acuerdo que acabamos de firmar con el gobernador Juan Manuel Urtubey consta en un software que nos van a brindar desde la provincia de Salta, que lo vienen trabajando ya hace rato, en las temáticas que conciernan a la pobreza, con toda la multidimensional que eso habla, ¿no es cierto? Entonces es muy importante para nosotros como provincia poder contar con este asesoramiento, con estas capacitaciones y con este software que en definitiva viene a ser un diagnóstico preciso, estadístico, de cada una de las cuestiones de la pobreza, ¿no es cierto? Mortalidad, lo explicaba muy bien Juan Manuel, mortalidad infantil, mortalidad materna y lo que se está hipotecando a nuestro país, si no actuamos hoy por hoy con respecto a la infancia, la primera infancia, ya que los tres primeros años de vida son años claves en el desarrollo de toda la vida de esa personita, ¿no es cierto? Entonces el periodo que pasa un embrión durante todo el embarazo y los tres primeros años de vida son claves para el futuro de esa persona y no solo de la persona, sino que de la misma familia, sociedad y del mismo país. Entonces este proyecto es muy importante, creo que nos va a seguir mejorando, nosotros aportamos nuestras experiencias en muchas particularidades que tenemos camino recorrido con muy buenos resultados, como por ejemplo algunas cuestiones que estuvimos hablando con Juan Manuel, embarazo adolescente, ¿no es cierto? Como para ejemplificar, ellos también aportan su experiencia en otras cuestiones y la idea es sumar experiencias y sabiduría para poder mejorar todos mutuamente. ¿Cómo se va a definir la población objetivo? Son planes y programas provinciales que la población objetivo es muy amplia porque justamente como este proyecto viene a aportar un granito de arena en la disminución de la pobreza, si hablamos de pobreza, la población objetivo es realmente amplia. Recién lo hablábamos muy bien que hoy por hoy la infantilización de la pobreza es crudísima, estamos hablando estadísticamente, estadísticas oficiales de casi un 50% de los niños en la Argentina están por bajo de la línea de la pobreza y eso habla de que realmente la población destinada para este programa, para este plan sea muy abarcativa. Entonces los sectores más vulnerables, hoy por hoy estamos pasando una ola de frío muy importante, entonces realmente tenemos que enfocarnos muchísimo en la infancia, en los adultos mayores, en los sectores más vulnerables, tenemos una población rural muy importante también. Bueno, realmente es muy amplio todos los beneficiarios que se van a desarrollar con este proyecto. ¿Cuándo se va a poder aplicar lo que se firmó hoy? Bueno, hoy fue el puntapié inicial, las primeras charlas, el primer acercamiento con la provincia de Salta, con el gobernador de Salta, así que ahora en más queda ir puliendo si se quiere, viendo la letra chica y seguir trabajando al respecto. El tema de los tiempos no lo tenemos determinado, la idea es avanzar y eso es lo más importante, avanzar hacia un objetivo claro, hacia un horizonte claro, conciso, seguro, porque creemos y estamos convencidos de que así vamos a poder llegar, más o menos tiempo, pero lo importante es que vamos a abarcar una problemática muy drástica, que nos azota a todos los argentinos, Misiones no está ausente, que es la pobreza.